Bien chicos, pues nada, os voy a dar una micro clase de lo que es la osmosis, ¿vale? Básicamente lo deslocalizo de ningún tema porque realmente se puede encontrar o puede pertenecer a dos temas, ¿vale? Tanto el tema 1 que trata sobre las biomoléculas, pero sobre todo las inorgánicas como el agua y las aves minerales, ¿vale? Pero realmente la osmosis nos va a interesar más en el tema de la membrana plasmática. Pero como está ligado a esos dos temas, pues hago una micro clase, ¿vale? Para tratar la osmosis porque, bueno, aparece bastante en la edad, ¿vale? Entonces, bueno, la osmosis en sí que es, ¿vale? Pues la osmosis es la búsqueda de igualar las concentraciones entre dos medios diferentes, ¿vale? Dos medios separados por una membrana semipermeable. ¿Qué significa una membrana semipermeable? Pues que es permeable para algunas cosas y para otras no, ¿de acuerdo? Sobre todo, me interesa que sea permeable para el agua, ¿vale? Pero a la vez me interesa que no lo sea para las sales minerales, ¿de acuerdo? El soluto. Pero sí para el solvente. Es decir, al final lo que va a ocurrir es que el solvente se va a ir a la zona más concentrada hasta igualar las concentraciones, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto en las células? Pues muy sencillo. Las células pueden estar localizadas en tres medios, ¿vale? Hipertónico, isotónico o hipotónico, ¿vale? Empiezo por el isotónico. ¿Qué es una bebida isotónica? Pues el acuarius, ¿no? Es una bebida que tiene una concentración de sales perfecta para nuestro medio interno, ¿de acuerdo? Por eso nos permite recuperar sales y agua e hidratarnos mejor que el agua, simplemente el agua, ¿vale? Porque es una concentración perfecta, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a querer para nuestras células. Al haber una concentración perfecta, eso no quiere decir que no haya paso de sustancias ni de soluto, pero que sí que se mantiene equilibrado. Las células se encuentran en perfecto equilibrio, tanto animales como vegetales. Bien, ¿qué ocurre cuando el medio es hipertónico? Hiper significa una solución muy concentrada, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que el agua del interior de la célula va a salir para intentar equilibrar esas dos concentraciones, ¿vale? No tanto por disminuir esta, porque el volumen del exterior de la célula suele ser mucho mayor que el del interior, sino por bajar, o perdón, incrementar la concentración del interior de la célula. En el caso de las células animales, pierden agua, ¿vale? Y pueden llegar a quedarse así espachurradillas, ¿vale? Plasmolisis se llama. En el caso de las células vegetales ocurre lo mismo, ¿vale? El cuerpo celular va cerrando, va cerrando, ¿vale? Y se contrae siempre más o menos manteniendo la pared celular. Las células vegetales tienen la ventaja de la pared celular, que les va a mantener más o menos el medio y les va a mantener más o menos la forma, ¿vale? En un medio hipotónico, en este caso, hipo significa poco, es decir, la concentración fuera de la célula va a ser menor que dentro de la célula. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que el agua de la célula va, o sea, el agua de fuera de la célula va a meterse en el interior de la célula, ¿de acuerdo? Entonces las células van a incrementar la cantidad de agua. Se van a ir hinchando, se van a ir hinchando. En el caso de las células animales puede llegar a explotar, ¿vale? En el caso de las células vegetales generalmente van a resistir mucho más por lo que he dicho antes, ¿vale? Por la pared celular que les va a mantener esa forma, ¿vale? Y los va a retener en su interior, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado clarito y pues nada chicos, un saludo.